Hola, bienvenido a la lección, casos reales y lecciones aprendidas. En esta lección se abordan diferentes situaciones globales y locales donde las instituciones y educadores han tenido que enfrentar desafíos sin precedentes, obligándoles a reinventar sus prácticas y estructuras. Este abordaje no sólo ofrece una visión práctica de cómo las teorías y estrategias de innovación se aplican en el mundo real, sino que también evidencia la adaptabilidad y resiliencia de los educadores en contextos adversos. Al analizar estos casos, emergen patrones y lecciones valiosas como la importancia de la flexibilidad, el trabajo colaborativo, la interdisciplinariedad, el uso de herramientas tecnológicas y métodos pedagógicos. Además, se subraya el valor de la escucha activa a las comunidades educativas, ya que la retroalimentación de estudiantes, docentes y padres ha sido crucial para adaptar y mejorar las intervenciones en tiempo real. Estas lecciones aprendidas, extraídas de experiencias reales, se presentan no sólo como historias de éxito, sino también como guías para anticipar desafíos y diseñar soluciones efectivas en futuros escenarios de crisis.